Hablando con Dani, porque yo escuchaba que te hacían mucho el chiste de tu mamá, entonces le pregunto qué pedo con tu mamá, no, eso es que mi mamá pues no, no tuve el gusto de crecer con ella, no quiso, no quiso, dijo ahorita no, traigo lo de él y se fue, no, yo la conocí cuando nací y después ya nos hablamos y después, pero cuando la vi, espérate, cuando la vi otra vez, la vi de, o sea, de frente wey, fue fuerte me imagino, Yo la vi, pero es como cuando ves a una amiga que hace muchos años no ves, que dices, ¿será? o estoy ya hasta el pito, ya cuando la vi wey, la vi después como de, un puto shock y de repente me dijo, ¿sabes quién soy? Y ojo, su voz sonaba como suena, no me acordaba de su voz wey, ¿sabes quién soy? ¿sabes quién soy? No se te puede pedir un favor, soy yo, tu mamá, y de pronto un día de ser, me lo hizo conocerte. Ya estoy bien rara de ser, ¿no? La vi y le dije, ¿eres Laura? Y ya, nada más me fui. Y ya después, con el paso del tiempo, ya hablé con ella y dije, oye, yo te perdono, no pasa nada, tú tus razones. Yo hoy me llevo como un, o sea, como con una tía wey. O sea, no es mi mamá, mi mamá, pero sí es como de, hey, te quiero mucho, ¿cómo estás? Pero ya como una parte de la familia. Y todo esto llegué porque yo deduje, yo no tengo, o sea, yo hoy puedo conocer muchas cosas del por qué tomo mis decisiones, pero yo no sé realmente qué herramientas tenía ella emocional y mentalmente para tomar sus decisiones. Entonces, juzgarla desde mi conocimiento recién adquirido se me hace una injusticia totalmente aberrante. Entonces, lo que yo hice fue, te perdono, no me debes nada, tú sabrás por qué habrás hecho tu pedo, no me voy a pelear porque al final de cuentas eres la hija de mi abuela, que ella sí es mi madre, y yo no voy a pelear este pedo. Yo te respeto y te voy a apreciar con todo el cariño del mundo porque sin ti yo no soy, porque independientemente de las decisiones buenas o malas que hayan tomado tus familiares, creo que lo más importante es saber que sin ellos no eres. ¡Qué bárbaro, señor Daniel! Muchas gracias.